En el noveno anuncio vamos a hablar sobre el crecimiento del índice mensual de actividad económica IMAI. Para ello, invitamos a pasar al frente al señor Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio. El presidente del jerarca nos explica. Costarricenses, ven la sonrisita que me traigo. Buenas noticias continúan. Una importantísima. Costa Rica está creciendo económicamente. No lo dice Rodrigo Chávez, no lo dice don Francisco, el ministro del Meick. Lo dice la encuesta del Banco Central. El índice mensual de actividad económica. Vamos volando. Y a los que dicen que no hay ruta para la reactivación, yo les tengo solo una palabra. 5.5% de crecimiento analizado del día que tomamos poder de mayo a mayo a hoy. No, de mayo del 22 a mayo del 23 hemos crecido 5.5% del PIB en situaciones dificilísimas. En la economía nacional, perdón, en la economía internacional y en el desorden en que nos dejaron la casa. Ahí están los números. Esto no es ruta, esto es progreso sobre la ruta hacia el bienestar compartido del país. Dele con los números, don Francisco. Gracias, presidente. Efectivamente, como se veía en la diapositiva que estaba proyectada, ahí está, continúan las buenas noticias económicas, aunque algunos, por dicha los menos, no les guste. Efectivamente, hemos crecido 5.5% y quiero hacer una salvedad y una aclaración importante sobre esto. Quitando el crecimiento, las caídas y luego el rebote de la época de pandemia, quitando eso que eran periodos especiales, digámoslo así, hay que irse hasta el 2015, o sea, hay que irse ocho años atrás para ver una tasa de crecimiento como esas que les presentamos hoy de 5.5% y que fue dada a conocer hace tan solo una hora por el Banco Central de Costa Rica. Porque esto está absolutamente fresquito. La siguiente, por favor. Ok, esto es para mostrar gráficamente una ruta absolutamente ascendente, creciente de ese crecimiento. Más o menos en agosto del año 2022, hace nueve meses, esa tasa era de 3.2, hoy ya vamos por 5.5%, o sea, casi que estamos ya creciendo al doble de velocidad que lo hacíamos en agosto pasado. Esto yo creo que ya no es solo reactivación, esto es un peldaño más en la escalera, esto es aceleración de la actividad económica. Cuando comparamos las, digámoslo así, los dos motores de la economía del país, que es el régimen de zona franca, por un lado, que está muy asociado a la exportación y a la inversión extranjera, y por otro lado, el régimen llamado definitivo, que es todo el resto de la economía, vemos dos cosas. Entonces, que si bien es cierto, están creciendo a tasas o a velocidades relativamente diferentes, esos dos motores o algo diferentes, lo cierto del caso es que ambos están acelerándose. Por ejemplo, el régimen definitivo, que va creciendo 2.4%, hace nueve meses crecía 1.3, o sea… Y el régimen definitivo, señor ministro, para que la gente que no usa esos términos técnicos, es el aparato productivo que está fuera de las zonas francas, ¿verdad? Así es, sí, señor. Ese está creciendo, repito, al doble de la velocidad que lo hacía en agosto. Y finalmente, en la última lámina que queríamos compartir, la siguiente, viene el crecimiento en mayo de 2023, con respecto a mayo de 2022, por actividad económica. Y básicamente lo que dice este cuadro es que prácticamente todas las actividades están creciendo, o sea, no es una actividad. O sea, no hay una actividad que se esté, afortunadamente, quedando atrás o quedando rezagada. 13 de las 15 actividades muestran crecimiento, y las dos que no, tampoco es que muestran caída, sino que prácticamente se mantienen constante. Y eso es importante. Sobresale, eso sí, la actividad de la construcción, que creció casi un 12% en mayo de 2023, con respecto a mayo de 2022. Y si gustan, pueden quitar la diapositiva, pero yo sí quería hacer un comentario final. ¿Esto se hace solo? ¿Se provoca solo? No, definitivamente no. Se provoca con confianza, confianza al sector productivo, a las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, y confianza a los consumidores. Y precisamente ayer, ayer martes 11 de julio, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, publicó el índice de expectativas empresariales para el tercer trimestre del año, y destaca como resultado que el valor que alcanzó ese índice fue de un 55,1. Ese mismo índice, para el tercer trimestre del año previo a la pandemia, era de 43. Antes de la pandemia. Sí, señor. O sea, que hoy, para el tercer trimestre de 2023, el sector productivo tiene una confianza sobre la marcha de la economía, de que es casi un 30% más que la confianza que tenía en el tercer trimestre, o para el tercer trimestre del año 2019, previo a la pandemia. Ah, no, pero es que no. No, es que no hay ruta. Ya no hay nada más que decir. Lo felicito, ministro, a todos mis colegas de gobierno. Ustedes no se pusieron a dibujar mapitas y hacer presentaciones de PowerPoint para echar humo. Aquí están los números. No son controvertibles. Estamos no en reactivación, sino en aceleración económica. Que Dios nos siga acompañando y, bueno, a los que no hay ruta, saludos muy especiales. Lo felicito, ministro.